¡Hala! Miren a la Katy con qué amor depila el pimpochón. Yo no lo estoy depilando. ¿Y entonces? Le está haciendo las cejas. Ah, le está haciendo las cejas. ¡Hala, Katy! ¡Ay, Katy! ¡Someta! ¡Don Someta! ¿Cómo está, Don Someta? Muy bien. ¡Bien! Bien, dice. ¿Y no vos sos Someta, pues, Katy? Bien, se dice. ¿Katy, vos sos Someta? ¿Qué más? ¿Qué otro? Álvarez. Álvarez. ¡Ah! Y por aquí también tenemos a la Jacqueline con Raulín. Raulín, él fue uno de los hombres que quería ser maquillado el día de hoy. La Jacqueline. Él fue el que insistía. Y como la Jacqueline, pues, ella no le cuesta maquillar. Es más, le gusta maquillar. ¿Cómo te sentís, Raul? ¿Sentís algún cambio? Ya tengo una mujer. Me siento raros. Más. Me estoy viendo en tus ojos, Katy. Sí. 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 Tienes en tus ojos, Katy. Está dulce y suda mucho. ¿Y está sudando mucho? Es que es nervioso. Miren, 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 miren. Es que mi mami me va a ver. No, que sí hay calorcito. Doña Mayrita, aquí se... Mucha idea, el Alfonso. ¿Cómo hace el Alfonso, Dani? ¿Cómo pasa el Alfonso? Así como que, ay, ya me mía. No, porque estaba limpiando la mesa. Estaba limpiando las patojas, limpiando la mesa y traje la carne y todo. Entonces, como quiera que no está aquí, todo me enfoca, ma. No estaba de allá para acá. Hasta corriendo un pato bajaste, ¿no? Ah, sí, también. Te sacó un pato a tu mamá. Fíjate, y me dice, agarra, ¿no? ¿Qué se pasó para encima? Miren, hasta un chonguito le pusieron al pinpocho. ¿No? ¿Sí puede? ¿Sí puedo? ¿Verdad? Sí puedo. Hasta un chonguito le pusieron ya al pinpocho, ¿no? Katy, ¿qué decís que estén maquillando al Raúl y al pinpocho? No, déjame decir tus ojos. Voy a decir otras amigas. ¿A Raúl? Ay, muchas veces se van a ver bien sexy. Sexy. Ay, Raúl, ¿cómo tienes de jamuchan? Vayan a traer ustedes. Miren, todos modos ustedes se metieron a eso, así que hagan. Sí, es un chonguito. Miren, miren. Vayan a traer un guillet. Cali, cali, ¿vale? ¿Por qué? Porque Raúl necesita quitar las cejas para que se se seque en los ojos. ¡Bua! ¡Bua! Ay, sí, mucha. Me puse buena. Mira, para allá. Bueno, Raúl, ¿querés ser una mujer peluda o no? ¿Una? Le pregunto a Raúl. Ahora, para que se quitan los últimos cali. ¿Qué pregunta cómo soy? ¿Querés ser una mujer peluda o no? Sí, se puede ser. Porque las mujeres normalmente se andan quitando todo, vaya que lindo. Sí, como conocido. Les gusta depilarse bien. Y a veces van hasta el salón de belleza que le pasen como una cosita para quitarse todos los pelitos de aquí de los labios. Ahí está. Mira, Raúl, lo va a echar, este, ¿tenés? Pintalabio. Mira, y la cosita roja. Aquí está. Hola, ¿verdad? Calidad está esto, muchachos. No, abrí el ojo. ¡Hala! Miren a Raúl cómo va quedando. ¡Cati! Venirla. Él se pone menos nervioso con vos. Ay, se agafa a la Cati cerca. Ay, Cati. Ay, ya quebró un ventilador, ¿no? No, no lo quebré. ¿Se pone nervioso para Dani? Sí. Mira esto, mira esto. Y miren, así es la tensión que se vive aquí en estos momentos. Todos callados. Porque están agregándole un maquillaje a ambos. A ambas. A ambas. Vamos a esperar un ratito para ir viendo el cambio durante este video. ¡Mirales los ojos! ¡Mirales que cierren los ojos! ¡Ajá! Continúala, ya que leen. ¡Mirales que lo meté ahí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Miren a Pimposo. Miren, pues. Ese es el avance de ambos. ¡Hala! ¡Hala! Venía a tus ojos Raúl. Así como lo venía. ¡Ah, que a ti tiene! Y es que al Pimposo tiene más grandes las pestañas que Raúl. Solo que él las tiene así. Llegó el Alfonso. ¡Hola, chico! ¿Ah, qué es la que te vas a hacer de este? ¡Pimposo! ¡Ay, mierda! ¿Por qué? En vez de contratarme. Ya que la papi es el chico. Me voy a contratar, pero para ir a limpiar las casas. ¡Ajá, la Pimposo! ¡Ah, qué es la Pimposo! ¡Ah, qué es la Pimposo! ¡No, aquí, pero aquí! ¡Ah! ¡Miren! ¡Bien! ¡A Nelson hay que romperle aquí! ¡La ya que lo despiló! ¡Ay! ¡Porque no tiene muy grueso! ¡No, no, no! Yo tengo una ceja buena, la otra porque tengo una cicatriz. ¡No importa! ¡Me vamos a comer! ¡Era! ¡Verdad! ¡No, ya no está! ¡Vean, vean! ¿Quién la despiló? ¡La despiló! ¿Quién la despiló? ¿Quién lo despiló? ¡No, mi niño! ¿Ahora tú estás despilado? ¡No! ¿Sabes que Pimposo siempre se despila? ¡Sí! ¿Despilaste por sí, Pimposo? Yo siempre me he despilado. ¿Así se despila? ¡Ya ni él! ¿Cómo se despila? ¿Así ve? ¡Recto! ¿Sí? ¿No se despila así? ¿Así como va a ser o no? ¡No! ¡Perfecto! Pero para que a mí me despila un hombre. Pimposo, pero vos tenés muchas cejas, ¿o? Estaba muy grueso. Ah, no, así ya me echaron... ¡Ya le echamos! ¿Cómo se llama? ¡Aceite! 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 Ya no vas a tener a Pimpocho. No. Va a ser una Pimpocha. Mira, ¿cómo te llamás? ¿Cómo te llamás? Pimpocha. Bernardo. Alejandro, ¿no? No, mi hija. Alejandra. Alejandra. Y él, Alexandra. Si yo fuera mujer, me hubiera gustado que me llamaran Camila. 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 Pamela. 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 Camila, Pamela. Ahora serás Camila, Pamela, entonces. Esta se llamará más Pamela. Pamela. Y esa es la Alexandra. No, ella es la Pamela y el otro es Chu. Pamela. Alondra. Ah, Alondra. Alondra. ¿Cómo se van a llamar? Alondra. ¿Vos qué querés? ¿Alondra o Chu? Ninguno de los dos. ¿Alexandra? Alexia. Él es en motosierra. ¿Qué gusto, Raúl? Ay, ay, y el Alfonso. Ay, llámenme a mí también. Yo no iba a venirme al grupo. Al club de las chicas. Y después, ahorita que la Yacli se despiló, cuando ella tenga más aquí, va a venir. Ay, yo aquí depilame. Para la cara, Raúl. Miren el cambio, Raúl. Yo no sé qué es la ruta, muchachos. ¿Qué es la chica, Raúl? Ay, va a la ruta. La Yacli ya la está terminando de depilar, miren. Bueno, y pues así es como aquí el grupo Xochepin, acompañado de los hombres y mujeres, se están haciendo ese trabajito. Yacli, ahorita le he hecho esto a la Pamela. Tú voy a echarle polvo. A la Pamela. ¿Ya le he hecho una Pamela? Sí, dice. Los de los que te mandan. Eso. ¿Qué has terminado, Yacli? Quitarle todo la ceja. Depilación de cejas, digamos así, va. A la Raúl. No, Alexandra, por favor. Alexandra, a la Alexandra. Y aquí está Pamela. Y ella está Chu. ¿Cómo se irá a mirar? A la... ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué, qué cosa? Oye, te van a ganar de besando. Ah, cabalos sí. Oye, te van a besar a una de besando. Tiene que sale si lo da. Obran. ¿Quién? Ahí está, ¿ves? Le vamos a pintar los labios. ¿Los labios? Esta tiene menos más. Ah, no. Lo que pasa es que no. Ah, sí, aquí. Yo tengo que adelgazarla un poco. miren a la potra 150, está bueno mira, ya se apostó ¿de qué se apostó? 100 dólares para Alexandra y 50 para Pimpocho y este le va a dar un beso hasta contrapeador ay, lo tiro ay, lo tiro para el suelo y para seguir si, para ganarles porque no se vayan a ver, Alfonso no te puedo enfocar, pero otra vez del vidrio yo te sigo viendo porque sos un naranja las mujeres también tienen fuerza la mayoría son cinta negra ¿de qué? es karate miren, así va quedando Pimpocho porque así se lo dejaste te lo sumó te lo sumó para arriba y el otro un chiquito parezco vos tumisitos cuernos de si sos cook, si no, no si así lo querés si sos cook, si no, no ay, ay, ay ¿cómo va quedando Pimpocho? miren, muchachos ¿cómo vamos Raúl? ese Raúl no habla casi va Jacqueline se queda callado es que no habla porque si no echarle el polvo ¿y ahorita en qué momento le va a echar el maquillaje? el labial bueno amigos y con esto vamos a llegar al final de nuestro video aquí a la Jacqueline terminando de maquillar al Raúl y pues esperemos el resultado el Alfonso se queda viendo a Raúl nada más como diciendo yo quisiera estar ahí bueno pues ya Jacqueline Raúl nos despedimos y nos vemos en un próximo video